Y yo me agaché a agarrar la libreta, y cuando subí la cabeza, tenía cuatro pitolas en la cabeza apuntándome. Yo soy un Winston Franklin Vargas Valdés, alias Platón. Si me desaparecen, ¿para cuál Ramírez Franco? Es responsable. Bueno, con eso yo lo comprometí a él. Porque nosotros teníamos, además de tres bombas de C4 con su mecha lenta preparada, un revólver que nos había introducido un policía que... En los 12 años del gobierno del doctor, o los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, entre el año 66 y el 78, hubo muchos presos políticos. Pero entre los presos políticos que más tiempo duraron, o que al final de los 12 años todavía mantenían la prisión en la victoria y que se reclamaba su libertad, estaba Winston Vargas Valdés, más conocido como Platón. Y en esos años se reclamó en las paredes de todo el territorio nacional y en la capital, la puesta en libertad de Platón. Tengo con nosotros a Winston Vargas Valdés, Platón. Agradezco que él haya aceptado esta conversación con nosotros, pero quiero iniciar este programa dando el testimonio de que yo estuve preso en el destacamento policial, al lado de Radio Televisión Dominicana, porque a mí me apresaron, junto con otros compañeros, escribiendo letreros, grafiti en las paredes, reclamando la libertad de Platón. Se lo comenté en estos días muy sutilmente, no lo sabía, pero son de los recuerdos que uno tiene. Y siempre pensé en que Platón era un hombre del movimiento popular dominicano, aguerrido, al que Balaguer y su gobierno le tenían mucho miedo y que Platón era una especie de héroe casi mitológico de la izquierda de República Dominicana. Agradezco que él haya aceptado esta conversación y le agradezco lo que vamos a conversar a continuación sobre su presencia y su trabajo como miembro y dirigente del movimiento popular dominicano, uno de los cuadros profesionales que en el caso del MPD se reclamó con mayor vehemencia su puesta en libertad. Platón, muchas gracias. ¿Qué fue y en qué momento tú caes preso? ¿Y cuál es la circunstancia en la que tú caes preso por última vez en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer? La última vez que yo fui apresado por los sectores represivos del gobierno balaguerista fue cuando regresé clandestinamente al país luego del secuestro del coronel Donald J. Crowley. Yo estuve en la capital, participé en algunas asambleas junto con Chalhut, junto con Muñiz. Miguel Ángel Muñiz Arias y Rafael Chalhú Mejía. Y junto con Negro Peña. Negro Peña. Y otros amigos más, algunos fallecidos, como Dionisio Martínez y el padre de la esposa del Amigo del Sol de la Mañana, que se me escapa el nombre ahora. ¿Quién fue? ¿Fuélio Martínez esposo? No, no, el pequeño. Ah, el pequeño. Eury Cabral. Eury Cabral. Y Dionisio Martínez te dijo, Aquiles Maleno y el MEN. Jorge Puello Soriano. El MEN y yo éramos los dos miembros del Comité Central en la calle. En la calle. Los demás estaban encarcelados porque hubo una batida terrible contra el movimiento revolucionario y Fafa Tavera había sido preso en Santiago. Luego, luego, en un allanamiento que se llevó a cabo en el barrio Luperón, donde apresaron los seis, el famoso seis, Julito de Peña, Cocuyo, Moisés Blanco, Edgar Erickson Pichardo, y dos compañeros más. Entonces, eso determinó que los otros dos del Comité Central que estaban en la calle, que eran Moisés y Edgar, fueron apresados también. Julito. Moisés Blanco Genao. Sí, Julito, Cocuyo, O'Neillio Payat y Luis Sosa, que eran los demás, eran los miembros del Comité del Distrito, que estaban siendo orientados en ese momento por Moisés y Edgar, que eran los miembros del Comité Central. Pues, como sabrás, yo estuve en la capital, participé, o como te dije, estaba en la capital, participé en varias asambleas, y luego fui enviado, o se determinó que yo fuera la romana. En la romana, la organización del enemigo estaba bastante penetrada por las fuerzas del enemigo, y me llevaron a vivir en la casa de un supuesto militante, que no era, era nada más y nada menos que un policía secreto. El caballero me invitó a una reunión con cuatro obreros del Central Romano. Del Central Romano. Y cuando él penetró al patio donde yo estaba, donde nos íbamos a reunir, yo sospeché que no eran obreros, porque todos venían con gorras puestas. Pero, como todavía yo no sospechaba del supuesto militante del MPD, pues yo bajé un poco la guardia. Yo recuerdo que a mí se me cayó de la mano una libreta, o se me rodó de la rodilla una ribleta, y yo me agaché a agarrar la libreta, y cuando subí en la cabeza, tenía cuatro pitolas en la cabeza apuntándome. Usted está preso. Entre ellos, había un señor, un ex-cabo que se llamaba Pacual Ramírez Franco, que había sido policía junto conmigo, porque yo no sé si tú sabes que yo fui policía. Yo sé que tú fuiste, tú habías sido policía. Está bien. Bien. Y fuimos cabos de la policía los dos. Y le dije, Pacual, tú eres responsable de mi vida. Dice, yo no soy responsable de nada, yo soy policía. Pero tuve la suerte de que cuando salimos a la calle, pasaba una guagua de esos que anuncian periódicamente algunos programas, algunas actividades en la sociedad romanense. Sí. Pero iban atrás de ellos un vehículo con varios periodistas. Y yo me lancé inmediatamente a los periodistas. Mire, yo soy fulano de tal. Si me matan aquí, el responsable de eso es Pacual Ramírez Franco, que es el cabo jefe de la patrulla. Dice, yo no, yo no. Y entonces vieron un oficial, llegó un oficial que estaba en la retaguardia, trató de separarme de los periodistas, pero ¿qué va? Yo me aferré al vehículo y le seguí diciendo, yo soy fulano de tales, mírenme bien. ¿Yo soy Platón o yo soy Winston Vargas? No, yo le dije el nombre completo. Yo soy Winston Franklin Vargas Valdés, alias Platón. Si me desaparecen, Pacual Ramírez Franco es responsable. Bueno, con eso yo lo comprometí a él. ¿Eso te salvó la vida? Yo no creo. Ahí me salvó la vida, realmente, que en ese, hace tiempos atrás, o meses atrás, habían asesinado de manera brutal, en el 12 de enero, el 12 de enero, a Mauricio Germán, a Ariste, a Ulises Serrón, a La Chuta, Perdomo, y a Vigilio Perdomo. Y eso mantenía la situación un poco caldeada. Y yo lo comprobé porque una noche, estando preso en la, en el Palacio de la Policía, en una solitaria, a mí me sacaron y me llevaron a un lugar donde estaban, varios periodistas compartiendo con Neyny Vargas Valdés. Entonces Neyny Vargas Valdés quiso lucírsela y decirle, miren, yo no soy un asesino, mira a Platón ahí, que acaba de llegar del extranjero, y está vivo. ¿Y tú quieres cenar? Digo, no, yo no ceno con los enemigos de este país. Y a los periodistas supongo que no les gustó eso. Pero el deber mío era mantener una actitud radical frente a un hombre, como Ney, que acababa de reunir un montón de militares, para asesinar a Mauri y sus compañeros. A los cuatro compañeros del 12 de enero. Bueno, entonces, de ahí, me llevaron a otra, a la solitaria de nuevo. ¿Quiénes eran los periodistas que estaban en ese encuentro? ¿Cena era, me dijiste? Una cena. Una cena con Neyny Vargas Valdés. Si tú recuerdas. Luis Hernández, Luis Hernández, Luis Hernández se llama uno que era fuerte, que fue uno que era bastante fuerte, que hacía mucho ejercicio. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Miguel Hernández, sí. Estaba Radamés Gómez Pepín. Radamés Gómez Pepín. Y estaba, que yo recuerdo en esa época, estamos hablando de 50 años atrás, tú sabes, yo no recuerdo bien. Pero esos dos, básicamente, estaban. Sí, sí. Silvio Erasmus Peña, no lo recuerda, ¿no? Yo no me recuerdo si él estaba ahí. Ya. Pero esos dos, sí. Radamés Gómez Pepín. Se dice que los Erasmus Peña tuvieron una relación muy estrecha, en realidad, con Enrique Pérez y Pérez, no con Neyny Vargas. No con Ney. Sí, porque eran adversarios. Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Pues bien, entonces, bueno, fui a la Vitoria, me encontré con mis compañeros en la Vitoria. Antes de eso, de eso... Cuando tú llegaste a la Vitoria, ¿ya estaba Manolo Plata en la Vitoria? No, todavía. No estaba Manolo Plata en la Vitoria. No, Plata llegó después. Manolo Plata llegó junto con Luisito Larancuín, Ricardo Martínez y otro que llamó, y Varón, creo que llaman Miguel, es el apellido Valdés, que lo asesinaron en Villaguecola, cuando intentaron asaltar un carro de la cementera que llevaba un dinero. Ya, sí. Pero ese dinero estaba custodiado por cuatro exmilitares que inmediatamente se percataron de que los muchachos lo iban a asaltar. Le cayeron a tiro. Sí. Entonces, hirieron a Manolo Plata y dieron a Luisito Larancuín y a Ricardo Martínez y a Varón. Y todos fueron apresados porque tuvieron que recurrir a las clínicas y la policía. ¿En los... ¿Supervisión, sí? No, no. ¿De los centros de atención visada? Inició una batida en toda la clínica y lo atrapó. Ya. Y entonces llegaron a la Vitoria. Llegaron a la Vitoria molidos, por el golpe, evidentemente. Pero llegaron a la Vitoria. Bueno, ahí conocí yo entonces a Manolo Plata porque antes yo no lo conocía. Bien, pero Manolo Plata también había pertenecido a uno de los organismos de seguridad del Estado. O la Policía Nacional. Él fue del Ejército. O el Ejército. Él fue sargento del Ejército. Sargento del Ejército. Sargento del Ejército. Y se integró luego al MPD, pero en la época en que yo estuve preso, porque yo estuve dos años y pico preso, yo estuve del 68 al 70 preso. Ya. Que fue cuando se llevó a cabo el secuestro y pudimos salir a la calle. Ya. E incluso yo fui promovido al Comité Central estando preso. Ya. Lo que quiere decir que yo practiqué el ejercicio de participar en el Comité Central luego que regresé del exilio. Ya. Porque antes no tuve tiempo. Pero tú no te fuiste en el exilio como resultado de la negociación por el secuestro de Crony. Yo fui canjeado. Fuiste canjeado. Claro, yo fui canjeado por el... Junto con el Moreno y los demás. Tú te fuiste entonces a México. Fuimos primero a México. En México pedimos la entrada a Cuba. Pero los cubanos estaban envueltos en ese momento en el problema de la záfara de los 10 millones. Y no le estaban poniendo mucha atención a los... A casos como los nuestros que eran de segundo orden. Pero además, Camaño se oponía a que nos dejaran entrar a Cuba. Eso no lo digo yo. Lo dicen los compañeros que estaban junto con Camaño. Porque Camaño nos catalogaba de terroristas a nosotros. E incluso cuando nosotros solicitamos entrenamiento para algunos hombres, nos lo negaron. Y el único entrenamiento, entre comillas, que nos facilitaron a nosotros fue llevarnos un campo de tiro y darnos un fusil AK-47 a cada uno para que disparáramos contra uno blanco que tenían los militares cubanos a cierta distancia. Pero la animadversión de Camaño con el movimiento popular dominicano venía del éxito del comando de la Escuela República Argentina, del Liceo de República Argentina, o era posterior por la táctica Hilda Gautreau como resultado de las acciones que había emprendido sobre todo Maximiliano Gómez, el Moreno. No, no, sí. Cuando nosotros estuvimos en el comando argentino, por alguna razón, Maximiliano y yo teníamos alguna empatía. Y cada vez que él asistía a las reuniones en el comando central o, digamos, en la presidencia de la República, que era en el edificio Copelo... Copelo, que comandaba Camaño. Yo siempre iba custodiando al Moreno. Al Moreno. Él me buscaba a mí. Tú ibas como custodia del Moreno. Él me buscaba a mí para eso. Porque el Moreno había formado un grupo A en el comando argentino, donde había varios compañeros del MPD, que él consideraba que eran de los más aguerridos y de los más avanzados desde el punto de vista ideológico. Y en esa época había una relación cordial, no tanto como la del PSD, con Camaño, ni la de Fidelio con Camaño. Con Camaño. Pero la relación era cordial. El problema se desarrolló, diría yo, luego de que se implementó la táctica de Isla Gotro. Después de la Isla Gotro del año 69, de la conferencia de Isla Gotro. Donde el MPD comenzó a realizar una serie de acciones políticas y militares, ¿verdad?, que en cierto modo no fueron del agrado de Camaño. O yo no diría que no fueron del agrado de Camaño, sino que al parecer ese era el criterio que tenían los cubanos sobre nosotros. Porque Camaño no era un gran pensador para hacerse esa idea así tan radical de que el MPD era terrorista. Porque Camaño estaba en busca de hombres para engrosarlo a sus filas. Y 20 hombres, 19, porque Juan Pablo Gómez Arate se había quedado en México. Pero Juan Pablo era del PRD, Juan Pablo no era del MPD. Bueno, pero estaba comprometido en el sentido de que... Había tenido su libertad como resultado del canje. Perfecto, entonces ese era un compromiso. Aunque no fuera del MPD, él actuó muchas veces en la calle junto con los MPDistas en el desarme de policía. Pero eso venía como resultado de una relación muy estrecha entre el Moreno y José Francisco Peña Gómez. Que habían dado... Hay quienes plantean incluso que el MPD de algún modo influía mucho en las decisiones políticas del PRD. Bueno... Y eso fue lo que llevó a Bosch a denunciar al MPD y a quitarle, a pedirle a Peña Gómez quitarle la garrapata al buey. Pues yo me recuerdo que en la sexta... Creo que fue en la sexta conferencia del PRD se apoyó, o mejor dicho, se aprobó que los compañeros PRDistas trabajaran junto con el MPD en busca del derrocamiento de Balaguer. La salida de Balaguer del poder. Incluso fue tan auspicioso para nosotros ese hecho que el Moreno que estaba en una solitaria comenzó a dar patadas en la puerta de su celda, de su solitaria, cuando escuchó eso que se dijo en la sexta conferencia, no sé si fue la sexta conferencia... O convención. O convención del PRD. Convención del PRD. Sí. Entonces, la relación... Pero dar patadas de alegría. Claro, dar patadas de alegría, porque era su línea política que el PRD había aprobado como buena en esa convención. Y en esas reuniones del comando central, comandado por Camaño, a la que iba el Moreno por el comando de la escuela... Por el MPD. Por el MPD. Iba el Moreno por el MPD que comandaba el comando de la escuela de la República Argentina. Sí. ¿Hubo alguna contradicción o algún choque entre Camaño y el Moreno? No, ninguno, ninguno. ¿Tú que estuviste ahí, presidente? No, ninguno, ninguno. Era que ahí se iban a discutir problemas tácticos, estratégicos, sobre el problema de habituallamiento sobre el asunto de las tropas, sobre el asunto de la seguridad de la zona y otros elementos que tenían que ver o que estaban relacionados más bien con la estrategia general de ese grupo de hombres que estábamos en la 20 cuadras, como llamaban en la 20 cuadras de la zona colonial. De manera que ahí no hubo ningún tipo de rincilla, ni de queja, ni de problema entre Massimiliano. Entonces, la opinión de Camaño sobre el MPD como terrorista vino después de la táctica a Hilda Grotró y le fue insuflada a Camaño por los cubanos. Bueno, esa es una hipótesis de que fue insuflada por los cubanos que yo tengo. Porque Camaño no era un gran pensador político. Fíjate, Camaño, o mejor dicho, Camaño no, Narciso y Saconde se reunieron varias veces con Camaño y discutieron las... Y con Juan Bosch también, en esa época. Sí, pero discutieron, pero Narciso y Camaño discutieron una línea de participación en la República Dominicana. Con el PSD. Porque el PSD tenía las relaciones con Rusia. Claro, el PSD y Camaño. Que se habían lesionado por la invasión a Checoslovaquia, pero tenían... Se mantenían. Sí. Pero eso se diluyó. Porque repentinamente Camaño dejó de asistir a las reuniones. Pero Camaño también había acordado con Fidelio de Pradel que se vieran en Cuba para discutir una estrategia de lucha para llegar al país. Sin embargo, Fidelio no pudo llegar a Cuba. lo que quiere decir que Camaño no solamente concertó con Narciso, sino que lo concertó con Fidelio. Concertó con el PSD y con el 14 de junio. Y no con el MPD. No con el MPD. No con el MPD. El MPD nunca se interesó en Camaño a propósito del movimiento guerrillero. Pero esa pregunta tú me la vas a responder en un momento cuando retornemos después de esta pausa. Muy bien. Es un diálogo muy interesante sobre acontecimientos que se desconocen porque en realidad Platón esto que estamos hablando no se ha escrito y no aparece en ninguno de las memorias de los que han escrito sobre los acontecimientos que condujeron a la prisión en el caso de ustedes, a la deportación y a la muerte en algunos casos como finalmente resultó Amin Abel, como finalmente resultó asesinado Otto Morales y finalmente terminó asesinado Maximiliano Gómez. En un momento retornamos. Platón en la búsqueda que tenía Camaño de hombres llegaron a Cuba 178 hombres de diferentes partidos del PRD hasta del Pacoredo de la línea roja del 14 de junio del PCD llegaron pero no recuerdo que se haya hablado que MPDistas se unieron a Camaño. ¿Qué pasó con el MPD a propósito del movimiento guerrillero de Camaño cuando el MPD estaba concentrado en sacar a Balaguer por cualquier vía un golpe de Estado revolucionario los comandos revolucionarios de la resistencia se formó el pacto de la dignidad nacional y luego el acuerdo de Santiago siempre con el propósito de la Hilda de otro sacar a Balaguer del poder bueno como te he expresado parece que nosotros no éramos santos de la devoción de Camaño de Camaño las razones las desconocuco pero miembros del grupo 12 de enero que fueron beneficiados con el secuestro como Marco Santana y Polé por ejemplo nos han dicho particularmente Marco Santana que en la ocasión en que el Moreno estando en París solicitó un permiso para volver a Cuba porque estaban tratando muy mal a los compañeros que quedaron en La Habana porque primero salimos cinco Massimiliano Macho Cuevas o Miguel Santos Clodomiro Gautreaux el Moreno y yo digo Manolo Plata y yo Moreno Manolo Plata Miguel 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 de los Santos Clodomiro Gautreaux Clodomiro Gautreaux y yo salimos cinco entonces quedaron allá varios ustedes se fueron a París nosotros llegamos a París pero los cubanos y en cierta medida los miembros del 12 de enero que habían sido beneficiados del secuestro comenzaron a desarrollar una labor de Zapa para ganarse algunos compañeros MPDistas para irse con Camaño para que se fueran con Camaño pero ocurrió que Hugo Hernández Alvarado Alvarado el que aparece Huguito el más joven del grupo que aparece en el libro de Pablo Gómez Borbón sí Huguito los denunció ante Vallejo que se había quedado ya como responsable del grupo Huguito era del MPD no Huguito era un simpatizante del MPD nunca fue un militante del MPD pero tenía 18 años creo 19 años lo que pasa que Huguito junto con Cartagena habían participado en una acción donde asesinaron mataron a un señor y estaban presos y el MPD consideró como es había sido una acción de comando que esos no iban a salir de la cárcel de ninguna manera a menos que no fuera con el secuestro con el secuestro que había que proteger como Polé que Barguel dijo que ningún organismo legal lo sacaba de la cárcel y hubo que integrar el secuestro para que pudiera salir de la cárcel bueno pues ellos hicieron su labor de zapa tanto Cartagena Marcos Santana y Polex Cartagena era otro simpatizante pero Cartagena se enamoró de una periodista allá este se casó con ella le hicieron un matrimonio con mucho carro de esos del 48 desfilando en La Habana y se lo ganaron y Cartagena entonces se integró al grupo de ellos entonces el Moreno ante esa situación pidió que lo dejaran llegar que lo dejaran llegar a La Habana y me dice Marcos Santana que él transitando junto con Camaño en un jeep militar cubano Camaño le preguntó mira esto que el Moreno está solicitando volver a a La Habana que tú crees claro hay que darlo entrar le dijo Marcos Santana y que le dijo Camaño por eso que ustedes fracasan por oportunita y por ñoño esa gente no pueden dejar entrar aquí Camaño estaba opuesto a una relación con nosotros de hecho de fondo y era el Movimiento Popular Dominicano el partido que tenía más simpatía en la izquierda de República Dominicana en ese momento pero mucha presencia nacional presencia nacional evidentemente pero no sé y que tenía un aparato militar que no lo tenían el 14 de junio ni el PSD yo diría no diría tanto porque el EPD salió de la revolución de abril con muchas armas muchas armas como todos los partidos de izquierda pero eran armas que estaban enterradas escondidas ocultas porque no podíamos andar con ellas en los bolsillos ni en la calle y evidentemente el 14 tenía muchas más como también tenía el el PSD que tenían evidentemente muchos más recursos desde el punto de vista de los inmuebles inmobiliarios y ellos podían porque tenían muchos amigos de la burguesía y de la pequeña burguesía contaban con más casas para esconder las armas el EPD todavía era muy pequeño en la guerra incluso aquí no sé si alguien lo ha dicho pero nosotros inicialmente dijimos que no íbamos a participar en la guerra de abril y antes de la guerra yo participé en algunas reuniones en la del PRD que se llevaron a cabo que se llevaron a cabo en la alba el toma con 17 donde un señor que había sido teniente del ejército estaba entrenando con un M21 con un M1 y el EPD decidió que yo asistiera al encuentro pero con la intención de que me llevara el M1 nosotros no estamos pensando la izquierda en general no estaba con lo de la revolución de abril el que lanzó la revolución de abril fue José Francisco Peña Gómez con militares que le eran solidarios y Oscar Santana y Oscar Santana al partido revolucionario dominicano que estaba vinculado a los conspiradores de manera que el EPD realmente no estaba en 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 condiciones además el EPD era pequeño pero el EPD salió fortalecido de la revolución pasaron eso es relativo pasaron los dirigentes del 14 de junio se fueron al movimiento popular dominicano eso fue posteriormente porque cuando la lucha entre transformistas y no transformistas nosotros habíamos nos habíamos abanderado como los representantes de la clase obrera el partido marxista leninista el partido de la clase obrera eso era lo que decían claro entonces algunos miembros del 14 de junio apoyaron esa posición Moisés Blanco bueno lo que Moisés Blanco Fafa Cocuyo Julito de Peña y un sinnúmero de revolucionarios que tenían mucha relación en el 14 de junio y mucho vínculo con las masas y entonces eso nos fortaleció pero eso creó un problema al interior del EPD también porque eso creó cierta envidia entre los cuadros del EPD con lo del 14 porque los 14 tenían mucha más formación y llegaron a la dirección algunos directamente claro pero tenían mucha más formación entonces uno de los anatemas que usamos nosotros para frenar un poco la avalancha de los 14 eran que eran pequeños burgueses porque eso era como una maldición en esa época decir que fulano era pequeño burgues yo no sé si tu recordarás si claro por supuesto pero no era los que eran pequeños burgueses era realmente un cierto resquemor que había en nosotros porque a la hora de elaborar ideas de teorizar como decíamos nosotros en esa época los 14 se llevaban las palmas porque eran tenían mucho más desarrollo más vínculo con las masas elaboraban mejor el material además eran tenían documentación algunos habían eran estudiantes universitarios etcétera etcétera pero ustedes tenían el liderazgo con la cabeza del Maximiliano Gómez el Moreno que era un obrero de San Pedro de Macorís era muy joven estudiaba mucho aunque no se había formado universitariamente y Maximiliano Gómez había desarrollado una teoría sobre la necesidad del fal ideológico como engrasarlo pero Maximiliano era una una personalidad bueno fuera de serie yo te diría la primera vez que yo conocí al Moreno fue en Gualey yo era del grupo de la célula de militantes de Gualey y el Moreno llegó allá y a mí particularmente me impresionó tipo de seis pies fuerte teórico y el Moreno dijo que mira el que no ha leído dos tácticas de la socialdemocracia el que no ha leído a Fanacía y a Niquitín no se puede integrar como político y yo fui al otro día donde Herrera y Lora a la librería y lo compré a buscar los tres libros me fajé con Niquitín y me dio un gol de cabeza economía política de Niquitín P. Niquitín creo que era me fajó con Niquitín y me dio un gol de cabeza y la filosofía de a Fanacía agarré a Fanacía y nada entonces lo único que entendí era dos tácticas de la socialdemocracia de la revolución democrática dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática algo así y eso lo entendía mejor pero no no a fondo pero lo entendía mejor y quien entendía a Niquitín era yo trabajaba en una tienda que se llama Distribuidora Los Ángeles de mi hermano Ramón Francisco Ramón Francisco que me había empleado allá gran escritor era contable reconocido como un gran intelectual dominicano mucha gente no sabe eso Platón que tú y Ramón Francisco eran hermanos pero ahora los bibliófilos lo van a publicar las obras de Ramón Francisco me dijo Manuel Núñez ya muy bien entonces eh eh tú trabajabas en esa tienda yo era el amenazador de la tienda pero tú ibas definida Maximiliano Gómez el morrino ¿por qué? porque Maximiliano Gómez era una persona de un carisma natural tú encontrarte con un hombre moreno alto atlético ¿verdad? que tenía tanta facilidad para expresar las ideas y que era tan concreto al definir los temas que no era tan divagador no daba tantas vueltas para emitir sus juicios y por tanto la gente lo comprendía pero además lo comprendía o sea él se acercaba más a uno por su ascendencia proletaria pues sabíamos que él venía de los que hubiese plomero con torneros con torneros con torneros y que era era un tipo de mucho carisma tipo que uno lo adoraba yo particularmente me enamoré de la figura del moreno ¿qué pasó el día que ustedes se enteraron del secuestro Donald Crowley ustedes estaban en la victoria? yo sabía porque me habían informado que iba a ocurrir un acontecimiento donde iba a sacar de la cárcel porque Héctor y yo caímos presos Héctor y yo caímos presos a Santiago pero en esa época había una resolución del moreno del comité central que cuando dos militantes caían presos el de más jerarquía tenía que responsabilizarse de la acción entonces yo me responsabilité de la acción en Santiago pero con el compromiso de que Héctor que iba a salir antes tenía que sacarme a mí pues Héctor salió al año porque a mí me condenaron a tres años y a Héctor a uno y cuando todo estaba preparado para sacarme a mí entonces el 14 de enero cae preso el moreno si 14 de enero el moreno cayó preso en la avenida máximo gómez esquina José Contreras José Contreras exacto si entonces me mandaron a decir que la recuperación mía se había propuesto que esperara información entonces nosotros nos dedicamos a tratar de contactar al moreno que era muy difícil porque él estaba en una solitaria en la victoria si pero una solitaria muy apartada y nosotros ya estábamos en las celdas comunes de la victoria y entonces cuando se produjo ese fenómeno un comando revolucionario antireeleccionista secuestra al coronel Donald Trump de la información me facilitaron a mí de que proponían mi recuperación por algo que me vean informar una persona llegó del sexo femenino y me dijo mira en tal o tal fecha va a ocurrir lo siguiente un hecho extraordinario no me dijo lo que era porque tampoco tenía la información pero ese día hay que tú tienes que tratar de preparar a los compañeros de allá para el hecho que va a ocurrir y yo dije a los muchachos ese día todo el mundo maneja con zapatos puestos y pantalones puestos y la camisa enrollada alrededor de la cintura en la victoria en la victoria como a las 10 de la mañana pero tú estabas ya tú no tenía contacto con el moreno o no seguía en solitaria él si nos veíamos nos veíamos pero no podíamos conversar no podían conversar no porque él estaba en solitaria junto con los presos comunes ya entonces cuando anunciaron el hecho ya nosotros sabíamos que la situación eso era lo que me habían anunciado domingo pues una hora después el coronel me mandó a buscar y me dijo que por nuestra seguridad él me iba a colocar en una celda aparte yo dije no, no, no ninguna celda aparte nosotros estamos bien ahí con los presos comunes porque nosotros teníamos además de tres bombas de C4 con su mecha lenta preparada un revólver que nos había introducido un policía que posteriormente lo vimos que lo cancelaron y pasó por la por la carreterita que llegaba fuera de la victoria él nos lo introdujo nos lo bajó en la celda donde estábamos estos rotillos él nos lo bajó con una soga tanto el secuestro como la el revólver y la mecha lenta entonces yo lo preparé ¿verdad? y lo mandé para la celda 1 porque había varios compañeros junto con el revólver y uno una persona que no sé si tú lo oíste mencionar se llama Carlito Cajita Cajita que mató un hombre lo partió en pedazos y lo metió en una cajita y estaba era el prebot de la celda número 1 ese tipo nos la guardó en su nevera se lo guardó en la nevera nos guardó eso el C4 y el revólver los 3 bombas S4 y el revólver que lo teníamos preparado para cualquier accidente que colapsara la situación y entonces hubiera que vinieran a fusilarlo a todos ustedes y tuviéramos que echar mano de eso pero ya en la tarde nos dimos cuenta que la situación era en serio porque llegaron 3 vehículos de la fuerza aérea dominicana a buscar a nosotros para trasladarnos entonces al cuartel general de la policía de la policía nacional exacto a todo esto ya las negociaciones se estaban desarrollando era la lista eran 21 los reclamados por el comando 20 20 lo que pasa es que de los 20 Farud Miguel Castillo logró salir 3 días antes logró salir entonces integraron integraron en ese caso la lista integraron a a Gómez Zarate a Gómez Zarate ya bien pero a los 20 los presos canjeados por el coronel Rolins ajá y entonces a ustedes lo llevaron al palacio de la policía nacional vamos a hacer una pausa a dejarlo ahí y para que vengamos en la última parte de esta conversación sobre cómo pasó después su llevada hasta el aeropuerto Las Américas en donde finalmente tomaron un avión y fueron hasta México en un momento retornamos con Winston Vargas Valdés Platón miembro en ese momento del movimiento popular dominicano de su comité central volvemos en un momento Podemos seguir Platón el relato Ustedes se preparan vieron que era ya lo llevan al palacio de la policía nacional ¿Qué pasó en el palacio de la policía? ¿Le dijeron los oficiales que ustedes iban a ser exiliados? Muchos oficiales comenzaron a amenazarnos a decir ojalá no se dé el secuestro para fusilar a los solditos aquí en la cárcel que estábamos nosotros en la famosa cárcel de los de los choferes como le decían que estaba en la segunda planta de la solitaria ahí estábamos nosotros esperando el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos los 20 o lo pusieron por separado no, no, no no estábamos los 20 fueron llegando otros como Vallejo que estaba en Barahona Larancuen perdón Huguito y Cartagena que estaban en San Francisco y Manuel de los Santos Macho Cueva que estaba en San Juan de la Maguana en fin se fueron integrando otros hasta que nos completaron que no estaban todos en la victoria sino que estaban en diferentes cárceles en diferentes cárceles pero fueron fueron llevados allá ya en algún momento le presentaron a ustedes algún oficial americano de la CIA no, no, no alguna gente de la embajada de los Estados Unidos yo al menos yo no lo vi nunca nunca, nunca nunca bien y ustedes sabían que era un canje lo que estaba ocurriendo pero claro eso se había difundido por la prensa ya a todos los niveles incluso te voy a decir algo yo nunca he visto una manifestación de solidaridad tan sólida y tan fraternal como la que nos ofreció el pueblo dominicano a nosotros cuando nosotros íbamos para el aeropuerto ya digo el pueblo dominicano el pueblo de la capital porque se convocó a no, que habían las guaguitas anunciadoras ya ya eh eh anunciaron desde el lugar de los hechos los acontecimientos ya y entonces las guaguas anunciadoras de Radio Mil Radio Popular digo Radio Popular no Radio Comercial etcétera iban todo el camino anunciando la ruta que llevábamos nosotros ya y el pueblo y el pueblo se lanzó a la calle digo los capitaleños se lanzaron pero ustedes iban desde el palacio de la policía en uno o en varios vehículos en una guagua una guagua una guagua llevaban llevaban cada uno con un policía al lado cada uno con un policía al lado llevaban esposas colocadas o no no porque iban solamente con un policía con un policía ¿les permitieron ver a sus familiares antes de irse? no solo en el aeropuerto si hubo un muchacho que trató de colarse con el nombre de uno de los canjeados y para irse a México para irse a México el pobre pues entonces evidentemente se descubrió que no era él porque ya estaba aquí estaba entre nosotros el canjeado el compañero del MPD y entonces el moreno lo que le dijo a Juan Bolívar creo que fue a Juan Bolívar Díaz creo yo que le dijo creo que fue Juan Bolívar a 50 años y pico sí tengan cuidado con ese muchacho porque puede ser que sea víctima de la represión por ser tan osado y tan atrevido de venir aquí a tratar de colarse para irse con nosotros pero evidentemente no podía no había posibilidad de que él se colara pero nosotros cuando llegamos ya al aeropuerto entonces comenzamos a esperar hasta el momento que nos dijeron que subiéramos al avión cuando penetramos al avión cada uno con su agente al lado muchos de los cuales decían diablo ustedes están bien porque se van en avión para el extranjero después llegó el alzovipo Polanco Brito que era una especie de resguardo dice bueno si toman el avión que tomen a Polanco Brito también y llegó Polanco Brito y entonces ya vimos que la situación era de verdad él le acompañó hasta México hasta México llegó el momento en que los policías bajaron entonces nosotros partimos a México cuando llegamos a México al Hotel del Bosque Hotel del Bosque cerca de Chapultepec ahí en el Hotel del Bosque nos hospedamos hubo varios policías secretos que andaban no acompañaban supuestamente para que conociéramos a México pero era vigilancia evidentemente nos estaban vigilando y nosotros pedimos que nos dejaran nos dieran asilo en Cuba inmediatamente si inmediatamente fuimos a la embajada y pedimos asilo en Cuba pero como te dije los cubanos estaban envueltos en el en el asunto de la zafra de los 10 millones que no lo lograron que lograron 8 millones y medio y también la oposición de Camaño la oposición de Camaño pero nosotros sugeridas por los periodistas asumimos una táctica que dio resultado tres periódicos dijeron los revolucionarios dominicanos se van a Europa porque los cubanos se iban a recibir eso picó eso dolió entonces al otro día mandaron a buscar a Marco Santana y a Polé los de la embajada y le dijeron que ellos podían ir pero nosotros no pero eran los del grupo de Amaury si pero ellos dijeron que no que ellos iban donde fuéramos los demás y se negaron entonces no tuvieron otra alternativa que darnos el asilo en Cuba en Cuba pero algunos se fueron a Cuba otros se fueron a París y otros se fueron a Chile tengo entendido no porque lo único que llegó que no fue a Cuba fue Gómez Zarrate que nos iba a quemar que no iba para Cuba porque Cuba y Juan Pablo Juan Pablo Gómez Zarrate sí el único que él era del PRD del PRD después todos fuimos todos se fueron a Cuba a Cuba ya entonces en Cuba los cubanos como natural nos hospedaron allá en una casa del verano ¿cuánto tiempo estuvieron en México? un mes un mes un mes exacto ¿es cierto que una artista se enamoró de Maximiliano Gómez? yo no conocí ese Olga Brinsky dice yo no Olga Brinsky tú eres loco esa mujer había quedado cabarese y Moreno no visitaba no visitaba esos lugares no ver el Moreno erastemio Moreno no tomaba el colón pero la novela de Pablo Gómez Borbón dice que estuvo en Los Ángeles Negros pero la novela en Los Ángeles Negros es otra cosa pero él no tomaba él no acompañaba a nosotros a Los Ángeles Negros pero no tomaba pero además tú se sabe que la novela es de ficción la mayor parte de las de las versiones que hay en la novela de Pablo Gómez Borbón que yo le aplaudo el sujeto y su decisión por investigar por no investigar sino entrevistar personas y recolectar hechos y escribir su libro que se ha vendido mucho pero la mayoría de los la mayor parte de las versiones que hay ahí son ficticias no existieron fueron creadas por Borbón con una versión que le facilitó Hugo Hernández Alvarado sobre los hechos que ocurrieron ayer hubo otros que le dieron versiones también pero por ejemplo ese tema de la reunión del comité central del MPD para decidir la suerte de Miriam Pinedo es una versión pero él la relata vinculada con informaciones que se publicaron pero ¿cómo la va a conocer? ¿cómo la va a conocer? ¿qué acceso tenía Pablo? no a los datos históricos y a los testimonios es una es una versión pero el único testimonio real que el comité central aprobó luego del asesinato del Moreno del Moreno pues yo no quiero ser tan cálido para decir que fue la muerte que fue un acontecimiento fortuito no, no, no yo no quiero ser tan cálido para eso Moreno tenía demasiada personalidad demasiada importancia para que fortuitamente se muriera de eso era un hombre joven con mucha vitalidad no y con mucha disposición de combate un tipo arrojado valiente ¿verdad? entonces la la única versión es que cuando Miriam Pinedo salió del hospital el comité central determinó que Miriam retornara al país ¿me entiendes? que ellos lo iban a interrogar aquí para que ellos conocen los hechos que ocurrieron pero ¿qué ocurrió? lo siguiente yo leí perdón yo escuché las cintas que me envió Manolo desde desde Francia desde Francia desde Francia tú la escuchaste yo la escuché estando con el interrogatorio completo ya pero dicen que eso es un interrogatorio forzoso te voy a decir es un interrogatorio no solamente forzoso sino intimidante intimidante y recuerdo que antes de terminar la penúltima cinta Manolo dijo váyanse ustedes que yo voy a hablar con Miriam porque ella no mató un perro y conmigo ella va a declarar lo que hizo y de ahí que sale la versión que esa es de Manolo y de quienes dirigen a Manolo de que quienes asesinaron al Moreno en combinación con Miriam fueron la gente del 24 de abril de Tolarit de la Cermuntad César Roja y el chino era mobelero fue falso César Roja estaba en Nueva York junto con nosotros y que necesidad tenían los arit de involucrarse no 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 eso fue algo preparado y eso de que Miriam apareció desnuda junto con el Moreno hay que preguntarse y quien desnudó a Miriam y la puso ahí porque señores eso fue un hecho preparado por gente con suma inteligencia y con mucha capacidad Manolo Plata y con mucha experiencia Manolo Plata tuvo en tu criterio fue el ejecutor bueno él él en cierto modo se crea él mismo la imagen del asesino porque Manolo Plata estuvo en Chile de Chile llegó a Canadá hay dos versiones sobre cómo llegó a Canadá unos dicen que él informó iba para Canadá y otros dicen que no que fue que yo el grupo que estaba en Chile lo envió a Canadá porque de Canadá él podía crear condiciones para que la gente llegara al país son dos versiones pero Manolo Plata se desapareció se le desapareció a las dos personas que le habían enviado de Nueva York para que lo cuidara para que le sirviera de de seguridad y de esa época Manolo Plata no aparece nunca jamás en Nueva York si él está él vive en Nueva York no no vive en ningún Nueva York él ha venido a vivir tres veces porque eh Freddy Guaviva ha conversado con sus hermanos y Freddy Guaviva tiene fotos y tiene fotos también de eh factura o no factura sino de esos eh de unos eh documentos donde Manolo Plata le envía a su hijo que tiene aquí que es Atre dinero desde París pero además él estuvo casado con una hermana de la esposa de Máximo López Molina de Máximo López Molina ajá entonces era una francesa ajá eh propietaria de un hotel de de Luvio exactamente bueno entonces eh Manolo Plata vive en París en París o debe vivir en París esa es la última información que tenemos bien bueno yo Platón te agradezco muchísimo esta conversación esto es un relato eh eh que debe quedar eh para la historia porque creo que hay hay elementos muy valiosos para entender lo que pasó en República Dominicana en la izquierda y en el movimiento popular dominicano en esos años te agradezco infinitamente este diálogo celebro que esté en condiciones de salud que esté fuerte y que sigas haciendo tus actividades yo sé que tú trabajas en temas de corrección de estilo y que tiene un una responsabilidad laboral que todavía se mantiene en una de las instituciones del Estado muchas gracias Platón gracias a ti por invitarme Winston Vargas Valdés Winston Franklin Vargas Valdés más conocido como Platón le agradezco infinitamente gracias igualmente a ustedes amigos televidentes por participar de este diálogo hasta luego de este diálogo